Latino 11 tiene un fin de semana largo Arrancamos el sábado Escuchá como se viene la noche Bienvenido desde el Bobadal La Máquina Enrique Maza y la Verdadera Presenta el nuevo disco, nuevo material Enrique Maza y la Verdadera Este sábado tenemos mucho, pero mucho más Por primera vez en el escenario de Latino La BDN Los Chéveres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ellos también hacen su debut ¡Fuego y Pasión! Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos traté... Este sábado todos, todos decimos presente en Latino 11 Enrique Maza Señora Perdón que me atreva a decirle que es usted muy hermosa La BDN Los Chéveres Fuego y Pasión Este sábado además Chicas gratis Hasta las 0 y 30 horas Imperdible, ¿no? Impresionante Este sábado te esperamos para vivir la mejor noche Latino 11 El baile de 30 Aplaza 11 Aplaza 11